Serenita, no voy a decir que te vaya a pasar algo Por el ácido, pues Y una que me explotó la cabeza Oh, cuídate mucho, eh Serenita, cuídate mucho Yo nunca he visto jugar a ese tal Mycic Y ni lo veas jugar, güey, porque te va a trolear Mycic dice que se rodea Pesas A todo le quiere poner pesas Güey, sí puede llegar a servir con pesas, eh Sí, sí, jugamos el Alpha El Prisca y yo jugamos Eh... Mario Party ayer Les gané, de hecho Y consiguió 8 estrellas Les gané a los... Les pedí una arrastrada a los viejones Si no te gustó la temporada Te gusta la que entra ¿Cuál es Nerf a hacer ahora? Solo aumentaron un segundo ¡Mycic! ¡Ay, Mycic, güey, neta! Amigos, Mycic Me van a ganas de pedarte un coscorrón, güey, la neta Me van a ganas de pedarte Un coscorrón, güey Un chirolazo, güey Mira Pinche coscorrón, güey Me van a ganas de darte, güey Amigos, Ser, ahora con pesas... Eh, pero la galleta, güey No sé por qué le pongo galleta Yo a esta madre, güey Marcelito, güey Hijo de la... Amigos, no sé por qué le pongo galleta a esta madre, eh Sinceramente Ese húmbrion y la clefa me van a hacer la vida imposible, güey Dale, Gerardo, dale, güey Texas y Mau Coyetembe Ya revisaron la escalada de Serahora Además de que su pasillo es partir de su vida Va, va, va Ya le van a ese Mycic ¡Ja, ja, ja, pipí! O sea que si vale la pena, Gabo, entonces La neta me gustó, eh Me gustó Serahora ahorita Es un Pokémon muy bueno ahorita Sulti puede... Puede hacerte pedazos así, güey No sé, eres tú No sé, no sé por qué le puse galleta, güey Estoy un pendejo Te digo que no lleva galleta, pero sos necio Se la voy a quitar ahorita Creo que es... Periscopio, ¿no? Usa PC Y ya... El Nerf no es solo mucho Solo pone modo normal Para ustedes Nerf es natal, porque Mycic ¡Ay, Mycic, güey! Ponle Focus en vez de galleta Dale, güey Ahorita se la cambio Por eso se lleva tipo tanque Ponle restos Duerman al Mycic Y si mejor te duermo a ti a besos Le pongo restos, plebes A esta madre Nel, ponle Focus Dale, güey Ok, clefa abajo, güey Es raro ver a la clefa Se supone que tiene que estar arriba Ay, no, me está robando el mamut Yo ni en cuenta, güey Se lo robé, eh Se lo robé No, no, no No se lo robé Olvídalo Creo que sí se lo hizo, eh Sí, sí se lo hizo Bueno, olvídalo Ya ni modo Caminando A menos el Gerardo ya subió de nivel ¿Qué pedo con la Kofi, güey? Pinche Senkiel nunca hace caso, güey Ni le voy a decir nada mejor, güey ¿Quién le manda a Senkiel bajarse de Gerardo, güey? Pinche Senkiel Eres bien troll, güey Ah, pinche Senkiel, güey No juegas a nada Senkiel, tú, güey No juegas a nada, güey Neta, güey No juegas a nada, cabrón Tú lo haces de adrede, güey Ya me di cuenta de ti Tú lo haces de adrede, güey No juegas a nada, güey Me van a apagarte un coño, güey Ahí viene el mamut a robarme jungla otra vez No, pero ya se la pela Úsalo, úsalo Ahí está Eso quería que usaras Muerto ¿Dónde, perro, güey? No, She Senkiel, güey ¡Súbete al Gerardo, güey! Eso, así me gusta Que me hagas caso, güey Buena ¡Cúrame! ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? Ah, Senkiel ¿Está Alfix jugando? Sí, está Alfix Miren, soy una clefa Eh, pinche Senkiel, men Yo tanto que te quiero, men Es que todo esto, Senkiel Pasó Porque tú te bajaste, güey Te bajaste Y esos güeyes Hicieron su pinche asmadre, güey Ah, ¿cómo chillas? Pues tengo que chillar, güey Pa' que arres el rollo Ay, pero ayer Ay, no transmite el Alex Lo extraño Mi mami Lo extraño Por favor Prende No, no he stackeado Alex, si quieres Espera ese like Buena, mío Dime nueve Yo no me voy a meter, eh El pinche camaleón Me está cazando, güey Nunca vieron, ¿verdad? Que el camaleón Me está cazando, please No, ahora le doy Buena Hice lo que pude, eh Hice lo que pude Creo que me lo robé, güey No me di cuenta, sinceramente Creo que me lo robé Hola, Gary ¿Cómo estás? ¿Cómo chingas, pinche? No sé quién sea este slobro, güey Dodro y Oli No sé quién sea esa mamá ¿Cómo chingas, güey? Buen robo Va, que sí, todo bien, Frank Yo no voy para arriba Me voy a stackearme No me voy a stackear nunca Si no me pongo a Separarme del equipo Es que también me tengo que stackear Este mamá no No es buena Sin el pinche daño Y aparte traigo la pinche galleta Hola, gordis No, me engañó el perro Se la van a pelar ¿Qué le pasa a ese slobro, llorón? Ni idea de quién sea, güey Pero está chingando, güey Es un llorón, güey Es un llorón, güey Ay, mi man Ni pierdo por el juego Ni perro Ahí, esa madre Esa madre de la clefa Me jodió, güey Ok Oye, güey Sigue estando bueno el Umbreon, eh ¡Vámonos! Me lo llevé Sigue estando bueno, eh Sí, solo antes de que te pongan Lejos ocupar la ilusión como Ah, ok Va, va, va Creo que sí me sabía esa, güey Sí, o sea O en cuanto me ulteno o algo Lo uso y me... Me salvo